Fertunianos, vamos con la semana número 91, NEWS Vamos a hacer en el día de hoy un vídeo bastante sencillito, ¿vale? Solamente va a ser de NEWS, no va a haber batallas ni portales Ya lo dimos todo la semana pasada, que fue un no parar de una incubadora tocha detrás de otra Y encima de todo, también en el día de ayer hicimos un pedazo de directo con el portal Experience Creo recordar que era el nivel de dificultad y también con la gran participación de batallas con suscriptores Que tuvimos en el día de ayer Bueno, hoy, ¿qué vamos a hacer? Tan solo vamos a narrar la semana número 91 en Jurassic World Alive Ya son 91 semanazas, es que es bestial Si hallamos un tiempo juntos ya aquí, ¿no? En fritopeándole caña a este pedazo de videojuego Y la verdad es que es para hacer una especie de recapitulación de qué es lo que ha deparado estos dos últimos años Lo habrá Bueno, mirad, la semana número 91 en Jurassic World Alive Vamos primero a activar nuestra flechita para que nos eche una mano Para ir leyendo, la flecha es power, para ir leyendo lo que nos va a deparar esta semana Ya os digo que esta semana no es tan emocionante como la semana pasada Es lo que tiene, fue un evento especial de Halloween con bicharracos activados Que eran legendarios, pues no esperemos que va a ser lo mismo Es una semana normal y corriente Mirad, esta semana va desde el día 17 de febrero hasta el día 23 de febrero Es decir, empieza mañana lunes y terminará el próximo lunes Se llama The Buff y Jurassic Park Esto es, pues, Nerfeos y Parque Jurásico Es lo que tendríamos activado en esta semana Como no tapo hoy, no tapo hoy, por aquí my face No tapa las Feature Creatures Vamos a ir directamente a ir leyendo primero esto Y luego me quitaré para ir leyendo los Strikes Events Mirad, la semana número 91 deparan las siguientes criaturas Tenemos lunes, martes y miércoles Total de 27 intentos y un respawn de a cada hora Tendríamos, pues, 3 dinosaurios comunes Diplocaulus, Monolophosaurus generación 2 y Estegosaurus ¿A por cuál deberíamos de centrarnos, fritonianos? Pues, el Monolophosaurus sería para hacer el Monometrodon Quizás habría que tirarle al Monolophosaurus y también al Estegosaurus Que tiene al Estegoceratops Que es Estegoceratops hibrida con el Monostegotops Por lo que quizás lo suyo sería repartirse entre estos dos Creo, ¿no? Que sea lo suyo El Diplocaulus también creo recordar que tiene una hibridación Pero no lo he hecho mucho en memoria por lo que muy bueno lo tiene que ser Básicamente repartido entre estos dos También os digo que son muchos intentos Son 27 intentazos Por lo que lo suyo, pues, sería tirarle a todos Porque siempre se nos quedan algunos en el tintero Mirad, vamos, seguimos con el miércoles Jueves y viernes, colindando el miércoles también con los comunes Tendríamos un total de 30 intentos Y un respawn de a cada 3 horas 30 intentazos, eh Ojo que son 30 intentos Huerosaurus, Tuohangasaurus, Proceratosaurus Diplocaulus generación 2 Y Colasuchus generación 2 Se está demandando mucho esta criatura en el Fretoclan Así que a la gente que le interese Pues iría a tirarle a este Que este creo que recordar que tira al Diplovenator Creo recordar El Colasuchus también tiene que tener uno Yo, ¿por cuál me centraría personalmente, Fretonianos? Pues el Proceratosaurus Es un indispensable para hacer la hibridación del Proceratomimus Por lo que la gente que esté chetando a ese bicharraco Pues lo suyo sería hacerse de ADNDS También tenemos al Tuohangasaurus Que es para hacer el Quiero recordar que era el Diorrajasaurus Y el Güelosaurus que es para hacer la hibridación con el Carnotarcus Por lo que yo me centraría Por mi team Tal y como está Me centraría por estos 3, ¿vale? Incluso haciendo más énfasis en el Tuohangasaurus Vamos a intentar decir el nombre bien Tuohangasaurus Y el Güerosaurus Yo me centraría por estos 2 Y también algún auxiliar del Proceratosaurus Son 3 días 30 intentos Muchos intentos Puede ser que alguno Que no esté muy activo Pues se le escape Algún intento Porque son muchos Vamos a hablar del fin de semana épico El fin de semana épico en sí merece la pena Porque tenemos al Quentrosaurus Y al Colasuchus A por cuart tendríamos que ir Fritonianos pues al Quentro Al Quentrosaurus Yo le tiraría al Quentrosaurus Porque tiene la hibridación para el 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 Anquitrosaurus Y el Anquitrosaurus Hibridar con el Tricosaurus Así que yo me centraría a por esos A los 6 intentos Iría por el Quentro Sí o sí Para meterle muchos más puntos Al Quentro Al Tricosaurus Anquitrosaurus Y luego Quentrosaurus ¿Vale? Fritonianos Recapitulando De aquí de las criaturas ¿Cuáles son interesantes? El Monofosaurus El Stegosaurus El Proceratosaurus Tuohangasaurus Y el Güerosaurus Y luego el fin de semana épico 6 intentos 6 horas de respawn Quentrosaurus Yo le tiraría a esos Vamos a retirarme Retiro ahora mismo Fritopía Salir de aquí de Siempre y cuando encuentre Esto de primera Es que siempre tengo El mismo problema Tengo que actualizarlo Adiós Me quito del medio También quitamos el marco Y nos ponemos a ver Las Las incubadoras Las torres de batallas Activadas Que no merecen mucho la pena No merecen mucho la pena Esta semana Pero bueno Al menos puntos nos darán Mirad El lunes nada El martes tendríamos Una incubadora De un solo combate Nivel Experience Esto de aquí arriba Y otra incubadora De un solo combate Nivel Advance Un solo combate En cada una de ellas Y cuya temática es Jurassic Park Así que cabe destacar Pues que saldría El Brachiosaurus Por un lado El Rex Y el Raptor ¿No? Debería de salir Y también el Dilophosaurus Que también salía Haciendo de las suyas Nos vendríamos al miércoles El miércoles Tendríamos activado Un portal De busteos De velocidad Un Speed Boost Strike Event Fenomenal Son 25 puntos En velocidad El jueves Tendríamos Una incubadora De 3 batallas Nivel Experience Y otra de aromas De 3 batallas Nivel Experience La primera De la de 3 batallas Esta de acá Que estoy señalando Sería también temática De Jurassic Park Y la otra Pues no sé lo que es Tiene que ser De alguna especie De dinosaurio En particular ¿No? De alguna De alguna familia De dinosaurios El viernes El viernes Es muy interesante Es fritonianos Es muy interesante Porque tenemos Dos incubadoras Una es la voz Y es el Pyroraptor Strike Event Es un El Pyroraptor Strike O sea que nos van a dar Si lo tumbamos 200 puntos de ADN De Pyroraptor Que va a venir fenomenal Para chetar Al Pyritator Y luego al Magna Pyritor Y también tenemos Una incubadora De un solo combate Nivel Experience Un solo combatido De Jurassic Park Interesante Esta incubadora Se intuye Que va a ser sencilla Se intuye Que va a ser sencilla Porque a base de tanques Caería ¿No? A base de tanques Pero es muy interesante Pero es muy interesante Por los 200 puntos Que nos van a dar De Pyroraptor Vamos al fin de semana Que tendríamos sábado El sábado no hay nada Pues vaya tela Ojalá pongan Alguna sorpresita El sábado no hay nada Nos vendríamos Al domingo Con una incubadora De un solo combate Nivel Expert Un solo combate Nivel Expert Y cuyo dibujo es Parque Jurásico Por lo que cabría esperar Que en este combate Pues tendrían que salir Un Tiranosaurus Al nivel 27 Más o menos De media Un Brachiosaurus También un nivel 27 De media Y un Raptor común Al nivel 27 De media ¿No? Cabría esperar Que sería eso Vamos a poner la flecha Por aquí Que luego pasa lo que pasa Vuelvo a salir Por aquí nuevamente Muy buenas Fritonianos Y nuestro marquito Que ya es un Hace culto Aquí en el canal ¿No? Hace culto El marquito este azul Desde los principios Aquí en Fritopiago Pues bueno Fritonianos El video de hoy Ha sido tan solo eso Tan solo eso Solamente narrar Un poquito Que es lo que nos va a deparar La semana número La semana número 91 En Jurassic World Alive Flojita A mi punto de vista ¿No? Ojalá metan alguna Alguna sorpresa ¿No? Alguna sorpresa A modo de regalar Alguna incubadora dorada Nivel boss Sería lo suyo Para rematar la faena ¿No? Pero bueno Al menos Destacar esta semana Pues como vuelvo otra vez A repetir El Kentrosaurus Muy interesante El Tijuangasaurus Quizás sería lo más destacable El Huerosaurus Y a nivel de batallas Pues el portal nivel boss El Pyroraptor Sería lo más interesante Fritonianos También Deciros Una cosa muy interesante Estoy preparando Otra producción De Fritopia Productions ¿Vale? Va a ser sobre Sobre un dinosaurio Sobre una criatura ¿Vale? Sobre una criatura prehistórica Que vamos a intentar Aquí desde Fritopia Pues se va a intentar Hacer un video más elaborado Con el tema de las RAs Así que espero de verdad Que os mole Porque le he puesto Mucho empeño Estoy poniendo mucho empeño Le he puesto mucho empeño A la hora de grabarlo Ahora me tengo que poner Con el tema de editarlo Y creo que se va a quedar Bastante guapo Ya me iréis diciendo ¿No? Cuando ya esté en estreno Que lo pondré en estreno Va a salir un video cortito No va a ser tan largo Como de 20 minutos Como nos pegamos Con el tema del De ir a tirar Lord Lizoronax Va a ser un A modo cortometraje ¿No? De una R Muy guapa Pues nada más Fritonianos Quitamos la flecha Spower Que ya sí que hemos dejado De usarla Que está ¿Dónde está la flecha? Aquí ¡Adiós flecha! Que si os ha molado Este video Para conocer Lo que nos depara La semana número 91 En Jurassic World Alive Que ya son 91 semanas Cuyo tema es Debuff Y Jurassic Park Lo que habéis que hacer Es darle un pedazo de like Al video También suscribiros al canal Si aún no lo estáis Activad la campana de Youtube Para estar al tanto Todos los videos Que voy subiendo Subo estantes A lo largo de la semana Búscame por Twitter Facebook Instagram Y Discord Que ahí subo Todo el contenido del canal Para que no se nos olvide Absolutamente Nada de Fritopiago Y nada de lo que va Caeciendo en Jurassic World Alive Y también habrá Un video entre semana Que se me ha olvidado decir De algún video entre semana Para ver el tema Del Top Tyrant Que ya voy teniendo Información Y creo que va a ser Algo bastante interesante Nos vemos en el siguiente Vídeo Fritonianos Fritonianos